Tenemos la comunicación con Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la resistencia, el jefe Diego, para comentar con él lo de cada semana, lo importante, lo relevante y lo rimbombante. Pero esta vez creo que hay que enfocarse, salvo la mejor opinión de Diego, al tema, al asunto de Alejandro Moreno Cárdenas y esta locura calificada como un disparate por el propio periodista Carlos Marín al decir que el PRI, bajo su mando, bajo su presidencia, va a tratar de modificar la Ley Federal de Armas de Fuego para que los mexicanos tengamos armamento de grueso calibre y defendamos nuestra integridad ante la omisión del gobierno de la República en brindarnos justamente la seguridad. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gusto saludarte. Igualmente, José. Pues mira, me sumo a los del contra y te voy a decir por qué. A mí me parece que hay una razón muy sencilla. Somos un pueblo predominantemente violento. El que diga que el pueblo es bueno y sabio es simplemente un sinvergüenza de tiempo completo. La realidad demuestra todos los días hechos de sangre y no solo por el crimen organizado y no solamente homicidios, porque todos los violadores no necesariamente forman parte del crimen organizado y todos los secuestradores tampoco, porque también hay familias que se organizan para eso y todos los que cobran el piso también forman parte de células muy pequeñas que en la organización llegan. Pero lo cierto es que somos un pueblo predominantemente violento. Segundo, nadie puede negar que efectivamente las personas y las familias estamos a merced de la delincuencia y tampoco podemos desconocer que esa situación de vulnerabilidad lleva a que haya ciudadanos que estén de acuerdo con que la población se arme. Pensemos, por ejemplo, que si los pasajeros que viajan en las combis de servicio público fueran armados, pues ya no habría seguramente muchos asaltos en ellas. Sin embargo, la solución no está en que cada habitante de cada mexicano se dé la seguridad que tiene derecho de recibir del gobierno y esta es la obligación de darla. Además de poco serviría, José, que los ciudadanos se armen porque los delitos de sangre se cometen generalmente con premeditación y alevosía sin dar en la mayoría de los casos ninguna oportunidad a las víctimas para defenderse. La medida que se propone induciría a los agresores simplemente a perfeccionar su acecho a las víctimas para no fallar en su intento criminal. El artículo 10 de la Constitución establece que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos podemos poseer armas en el domicilio para nuestra seguridad y legítima defensa, excepto las armas reservadas para uso exclusivo, dice la Constitución de la Fuerza Armada. Y el mismo artículo 10 constitucional remite a la ley los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. La propuesta de armar a los ciudadanos aumentaría considerablemente los delitos llamados de ímpetu, que son aquellos en que el sujeto activo pasa rápidamente de su tranquilidad a una exaltación que lo lleva a conducirse irracional y delictivamente. Lo que procede es exigir a las autoridades municipales, estatales y estatales que cumplan. Claro está que es fácil exigir y muy difícil que nos cumplan, pero no hay de otra en un Estado de Derecho. Por lo pronto, todos cuidarnos y especialmente las mujeres. Yo no me imagino que a las mujeres se les den armas para que salgan a la calle, a la escuela, a su trabajo y anden empistoladas para no ser violadas. Deben de ser las mujeres particularmente muy desconfiadas y estar permanentemente alertas, evitando en lo posible los lugares y las circunstancias de mayor peligro. Es una pena que no podamos vivir libremente por los caminos de día y de noche en este país, pero a esas hemos llegado, José. ¿No consideras como posible el hecho de que Alejandro Moreno Cárdenas Alito haya enfocado sus baterías a esta propuesta para desviar la atención respecto a lo que ahora lo tiene apergollado? Me refiero a las denuncias obtenidas de manera ilícita a través de grabaciones en donde se le exhibe como un mal gobernante y un mal mexicano y un mal político. Pues mira, ya escuché al Sorio Chong y tú sabes que en el campo de la política las especulaciones son más amplias que las posibilidades. Pero de todas maneras, ya que hablaste de apergollados, déjame dos minutos más para hablarte de lo del secuestro de los dos jóvenes de la Tarahumara que cometieron el delito de ganarle un juego de béisbol a los del equipo del Chueco y así como el asesinato del guía turístico y a los dos misioneros. ¿Me permites? Por favor. Mira, para mí estos crímenes se suman a los cientos de miles de los últimos tiempos que en razón de que las víctimas en la mayoría de los casos no eran personas relevantes, no han merecido la conmoción social que han causado los asesinatos de la Sierra Tarahumara. Pero te hago el siguiente comentario final. Es claro que ninguna tarea puede ser superior que consagrar la vida en favor de los más necesitados. Y ese fue el derrotero de los padres jesuitas asesinados. En silencio, sin actitudes populistas, sin vanaglorias, sin actitudes indecentes, con la más pura caridad cristiana, cumplieron su misión temporal. Gracias, Diego. Gracias por tus comentarios. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Gracias, Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego. Mire,